Yamel Romero, alcalde de Arequipa antes de Simón Balbuena, estuvo en España por espacio de dos años estudiando una maestría. Hoy está de vuelta para reactivar su movimiento Arequipa I, después de que, como todos saben, renunció a su militancia en el partido aprista. Está esta noche con nosotros en Contrastes. Buenas noches, Yamel. Buenas noches, Mabel. Gracias por la invitación. Bien. ¿Cuáles son los planes inmediatos para Arequipa I? Porque veo que has regresado con la intención de hacer política de inmediato. Bueno, como tú sabes, ya hace algunos meses atrás, en las vacaciones que tuve la oportunidad de estar aquí en Arequipa, ya lanzamos el movimiento Arequipa I. Primero, hay una coordinadora que está trabajando en lo que es la recolección de firmas. Y bueno, obviamente el trabajo político inmediato es impulsar y culminar este proceso, que nos hemos planteado que esto debe terminar en mes y medio aproximadamente, para que en el lapso de dos meses ya esté inscrito el movimiento y a su vez también convocar a una convención regional, donde ya comencemos a definir algunas responsabilidades, de repente ya algunas precandidaturas a nivel regional. La intención es presentar candidatura al gobierno regional y a la mayoría de municipalidades provinciales y distritales, me imagino. Efectivamente. Ese es el plan que nosotros tenemos, los objetivos planteados. Y obviamente después del proceso eleccionario del 2010, Dios mediante, lograr tener presencia tanto a nivel regional como provincial y también con coordinación con otros departamentos vecinos para impulsar lo que es la gran macro región del sur, que es una bandera que tiene Arequipa I prioritariamente. ¿Y cuál es la propuesta, digamos, ideológica o política de Arequipa I? ¿Varía mucho de los postulados apristas, partido en el que has militado desde la juventud, según tenemos entendido? Sí, efectivamente. Ya el alejamiento de la posición del partido aprista comenzó a darse después del proceso de octubre del año 2005, en el cual, como tú sabes, estando en la alcaldía de Arequipa, fuimos los que lideramos el proceso de la regionalización, el referéndum, para lograr la conformación de las macro regiones en el sur. Que no se logró. Y lamentablemente no se logró y fue Arequipa la única que se azó con un triunfo, pero que no sirvió de mucho realmente porque tendríamos que haber ganado en los otros departamentos para poder conformar esta macro región. Sin embargo, ese triunfo para nosotros es un hito histórico que tenemos que recoger una bandera de Arequipa que demostró a todo el Perú que es justamente la que está más interesada en una auténtica descentralización. Y el partido aprista no apoyó esa conformación de macro región. Es evidente, ya no lo puedo ocultar, es un secreto a voces, ellos se opusieron a este proceso, fue la directiva que imperó a nivel nacional, conjuntamente con los partidos tradicionales, dicho sepaso, hubo un acuerdo ahí entre los principales partidos de aquel momento que tenían vigencia y boicotearon este proceso. Y ese es el punto de partida justamente de Arequipa primero. Nosotros sí creemos en las macro regiones, creemos realmente en la descentralización y el primer postulado ideológico es impulsar un nacionalismo regionalista. Hemos visto que está muy de moda hablar de nacionalismos en los últimos años, sin embargo hay que reconocer de dónde parte el nacionalismo. Pero no será como el de Fuentes, el presidente regional de Puno, que quiere un federalismo. Lamentablemente, Hernán Fuentes, yo lo he escuchado, no tengo por qué condenarlo y criticarlo, de repente le falta un poco más información, pero estoy seguro que en el fondo de su planteamiento más o menos está en la tendencia que nosotros buscamos. Lo que pasa es que él debería estudiar cuál es el fundamento real para que se pueda dar un federalismo. ¿Qué otra cosa determinó tu alejamiento del partido aprista? Otro, lo que agudizó ya esta diferencia fue, obviamente tampoco lo puedo ocultar ya tanto tiempo después, la maniobra que se hizo para que yo no postulara a la reelección. Obviamente ahí se hubo una parcialización de la cúpula del partido aprista en favor de un rival político al interior del partido y finalmente me impidieron postular a la reelección. Y esto, a la vuelta del tiempo, me di cuenta que el daño no se lo hicieron a Yamel Romero. Lamentablemente se lo han hecho a un sector de la población de Arequipa que entendía que nosotros estamos orientando con todos los errores que se pueden haber cometido. Dicho sepas, que siempre no tengo por qué decir que no hubieron algunos errores, pero se impulsó un proyecto de desarrollo de Arequipa importante. ¿En verdad tú crees que podías ganar esa reelección? La tenía fija. Y tan fija la tenía, te lo digo sinceramente. La tenía fija porque tenía en ese momento en mi poder encuestas, no solamente de las series que se realizan aquí en Arequipa a través de algunas instituciones, sino inclusive algunas que las propias fuerzas de Ecuador realizaron. Pero si no llegaste a postular, ¿cómo podían haber encuestas con una hipotética postulación? Porque ya habían encuestas en el momento que ya yo no pude inscribir, donde la tendencia era clarísima. En todas las encuestas yo estaba con más del 35%, inclusive algunas encuestas me eran el 40%. Y yo lo notaba. Además hay un tema que yo también lo aprendí de algún político amigo ya pasado que me dijo que la mejor encuesta es la calle. Y es verdad, cuando tú estás en la calle ahí mides tu aceptación. Bueno, estas diferencias al interior del Partido Aprista se dieron básicamente con Daniel Braballón en ese momento, presidente regional de Arequipa. Recientemente el Partido Aprista ha renovado su comité directivo regional y la lista que integraba, promovía y apoyaba a Daniel Braballón ha sido derrotada en las elecciones. Y se ha hablado del fin de una era hegemónica de Daniel Braballón de más de 20 años en el Partido Aprista de Arequipa y un cambio. ¿Eso esperar a ese momento no hubiera sido saludable? Mira, yo lo que te puedo comentar es que para que se haya aceptado un triunfo de una lista contraria a la persona que tú mencionas es porque la diferencia de votación no han sido los 200 votos que se han hecho públicos. Estoy seguro que hace una diferencia abrumadora y abismal. Estoy seguro que los anforazos han sido generalizados para tratar de levantarle un poco al candidato perdedor el respaldo. Eso no tengo ninguna duda. Pero también era un albur saber que finalmente se iba a dar la posibilidad de que el tribunal asuma una posición valiente, no solamente en Arequipa, sino en Lima y que se permita romper este círculo mafioso. O sea, tú confirmas que efectivamente había un círculo mafioso que mantenía, digamos, con maniobras el poder en el partido por 20 años. Eso es evidente. Nosotros ganamos las elecciones, tanto elecciones internas para candidaturas al Congreso y elecciones internas de diferente tipo para representación a congresos y toda la vida eran anuladas en Lima. Y se respetaban los anforazos del señor que usted menciona y era una cosa de nunca acabar. O sea, tenía un compadrazgo y un conchave con algunos miembros de la cúpula tremendos, indisolubles. Muchos me decían que, bueno, esto se debía a que tenían sociedades de algunos negocios, en fin, cosas. No, a Jorge del Castillo se le vincula mucho. Era evidente que había un acercamiento muy estrecho entre Jorge del Castillo y él. Bueno, hablemos de Arequipa primero, este partido que intentas inscribir. Después del periodo que estuviste en la alcaldía, se ha hablado mucho de esa gestión como caracterizada por cierta banalidad, por cierta tendencia a los viajes, por algunos gastos superfluos. Y por qué no ha habido una obra, digamos, simbólica, importante, que haya marcado alguna diferencia en la gestión municipal. ¿Cuáles serían los argumentos para formar un partido y seguramente postular algún cargo importante dentro de la región? Mira, es verdad lo que tú manifiestas. Obviamente, mis adversarios políticos, mis enemigos políticos, tenían que tratar de buscarme alguna debilidad y tratar de incidir sobre ella para restarme posibilidades electorales. Y no se les ocurrió otra cosa, o no encontraron otra cosa que tratar de darle una imagen a mi gestión de, como tú lo has mencionado, de banalidad, frivolidad, lo que sea. Porque obviamente yo era una persona que llegué a la alcaldía soltero, en fin, y bueno, se trató de ir por el lado de la vía privada. Pero finalmente lo que ellos hubieran esperado es encontrarme a mí alguna irregularidad, algún robo, algún desfalco, alguna sobrevaloración. Nunca habrá habido un exalcalde perseguido de una forma tan intensa por el actor alcalde, por ejemplo, Balbuena, en complicidad con algunos líderes del Partido de Pristos en Arequipa. Y no me han encontrado absolutamente nada. ¿No hay procesos penales en este momento? Todo archivado. Ninguno. Inclusive con disculpas, en algunos casos, por los propios jueces. Entonces, eso es una cosa que en algún momento se tendrá que publicar y estudiar. Y a Dios gracias que a la vuelta del tiempo ya han pasado los insabores que tuve que pasar por ese viacrucis. Puedo decir que uno de los principales compromisos que yo sumí con Arequipa, ahora lo puedo decir con toda la fuerza del caso. Yo quise demostrar que en Arequipa se podía hacer una gestión municipal y hacer obras sin robar. Y lo he demostrado. Eso es lo principal.